Es necesario comunicarles a todos los esmeraldeños de que el día de hoy acabamos de salir de la reunión en la misma que ha sido presidida desde la gobernación de Esmeralda y acompañada de los altos mandos que están al momento presentes acá en Esmeralda por la crisis que se genera carcelaria y que el país ha sido decretado en excepción y por esta emergencia el día de hoy se han tomado importantes resoluciones para continuar y llevar el control del centro carcelario que tenemos aquí en Esmeralda. La ciudadanía esmeraldeña tiene que saber que tanto la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de todas las instituciones, cada una con sus competencias, estamos dando frente a esta crisis que al momento se encuentra controlada y cada uno de los planes de contingencia que se han elaborado es con la finalidad de garantizar la tranquilidad de quienes se encuentran en el centro carcelario y por supuesto a todos sus familiares. Voy a dar paso a quienes me acompañan para que ellos expresen también a la ciudadanía esmeraldeña lo que hemos resuelto para mantener la tranquilidad en esta crisis que estamos viviendo a nivel de país. De inmediato damos paso al almirante Miguel Córdoba, representante de... Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas estamos empeñados en colaborar, contribuir en base a nuestras competencias y atribuciones legales y lo estipulado en el Decreto Ejecutivo 210. Nuestra función es servir al país donde y cuando lo requiera y estamos contribuyendo en el esfuerzo mediante las competencias legales de control de armas, municiones y explosivos y en coordinación directa y muy estrecha con la Policía Nacional. Y por eso en la emergencia actual nosotros como policías venimos a reforzar la Plaza de Esmeraldas desde la ciudad de Quito, se han desplazado generales de todo el país con el ánimo de hacer las coordinaciones pertinentes en abastecimiento logístico, en abastecimiento de personal y el intercambio de información con las instituciones que están siendo partícipes de esta emergencia. Hay una estrecha relación con Fuerzas Armadas como siempre lo ha habido, hemos compartido información, hemos planificado ya, hemos expuesto los planes para poder hacia futuro que es lo que vamos a hacer, hemos invitado otras instituciones también, es decir queremos dar una tranquilidad a la ciudadanía esmeraldeña en cuanto a la emergencia del Centro de Privación de Libertad, ustedes han visto, han testificado que el día de hoy las visitas se han desarrollado con normalidad y a eso apuntamos, a que tengan la paz y tranquilidad acá en la zona. Como director del Centro de Privación de Libertad de Esmeralda número 2, quiero manifestarle que en el centro se encuentra la tranquilidad, el orden y gracias a la cooperación que hemos tenido permanente a todas las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y al Ejército por ese apoyo incondicional y permanente que hemos tenido, decirle a la ciudadanía que gracias a Dios en el centro hemos mantenido los ejes ocupacionales para que estas personas en realidad se rehabiliten, nuestro interés y nuestro objetivo es ese, reinsertarlos a la sociedad y ese es el reflejo de esa tranquilidad que se vive en nuestro centro. Sin más que decirles que estén tranquilos, que la calma y la tranquilidad se va a mantener en nuestro centro gracias a la cooperación de todas las autoridades. Muchas gracias. En el EQ911 Esmeraldas nos encontramos operativos y estaremos en las coordinaciones con Gobernación, Policía Nacional, Fuerzas Armadas durante todo el periodo que sea requerido en la provincia de Esmeraldas. ¡Gracias!